Así como Jesús envió a sus doce, a sus setenta y ciento veinte Te envío en el nombre de Jesús Para que sanes enfermos, resucites muertos, eches fuera demonios Hagas milagros y maravillas, prediques con poder y autoridad Y Dios va a usar tu vida de tal manera que tú mismo vas a quedar admirado, impresionado De las terribles y grandes cosas que Dios va a hacer con ti Los declaro llenos del Espíritu Santo Y los envío en el nombre de Jesús Y por todo el mundo entregar el Evangelio a toda criatura